La empresa de suministro eléctrico Grupo Naturgy informa sobre cortes de luz que tendrán lugar el próximo lunes 14 de octubre en dos periodos horarios debido a los trabajos de mantenimiento y desarrollo de la red eléctrica en determinadas zonas del municipio. Así, de 8 a 11 de la mañana, las instalaciones eléctricas sometidas a descargo serán las situadas en las siguientes calles. Alcazar, Calderón de la Barca, Cardenal Monestillo, Cervantes, Doña Ana, Estrella, García León, Luna, Matadero Viejo, Palomar, Plaza Mayor, Plaza del Pósito, Sol, Soledad, Travesía, Cardenal Monestillo, Travesía Sol, Valenzuela y Veracruz. Por otro lado, de 11 de la mañana a 2 del mediodía, las calles afectadas por cortes en el suministro serán Alcazar, Calderón de la Barca, Depósito de Aguas, Doctor Carracido, Doctor Fleming, Estrella, Lepanto, Lope de Vega, Luna, Miguel Esteban, Miguel Servet, San Antonio, San Isidro, San Luis, Sol, Travesía Alcazar, Travesía Depósito de Aguas y Travesía Estrella. Desde la empresa suministradora piden perdón por las molestias que puedan ocasionarse y ponen a disposición del vecindario un número de teléfono de contacto para cualquier duda, 900-333-999. Recuerden que dichos cortes tendrán lugar en la jornada del próximo lunes 14 de octubre.